Buenos días desde Lomeña. Un buen descanso. La verdad es que no necesitaba. Precioso el saloncito, con una magnífica terraza. Y al mismo pie del camino, no hay que desviarse. Esa es. El perro pastor durmiendo en medio de la carretera. Y vienen las ovejas. Ahora cuando pase ya se despertará. Pues tres perros venían. Bueno, y este. Y este también de propina. Bueno, ahí van dos más. Pero bueno, no quieren pelea. Un consejo peregrino. Si os da un apretón en el camino, que sepáis que estas hojas son como toallitas de bebé. Son biodegradables. Ojo, no confundirse con una ortiga. Como desde que salí de Palencia, muy bien indicado todo el camino. Bueno, tras dos perros sueltos, mal encarados, comienza el caminito. Me acabo de cruzar con unos lugareños. Me dice, ¿no irás a Santo Torribio? Digo, sí, sí. Dice, mira, el otro día fue uno también. Digo, vengo de Palencia. Dice, anda, pues ese venía de Palencia también. Digo, mira qué bien. Y había dormido también en Lomeña, donde Fidelia. O sea, que en fin, que hay pocos, pero hay. Y habrá más. Qué pedazo de mirador. Se llama Mirador de la Sierra. Ya es que se ve allí, pero bueno, el camino nos indica que vayamos por un caminito. Y yo muy obediente, pues voy por ahí. Y ascas. De plástico, porque a lo mejor están encendidas y tienen electricidad. Y te pega un calabrazo. No es muy gordo, pero bueno, te despierta. Por la carretera va por ahí. Aquí está el río. Y aquí hay un caminito muy agradable. Agua fresca y buena. Las doce de la mañana, hora del Ángelus. Y ahí está Potes. ¡Vaya, gente! ¡Qué de ruido! Ya estoy aquí. Yo tengo la llave y el albergue. Este suelo hay. Está cojoludo. Tiene cocina y todo. Hay varias salas, pero yo he cogido esta, que es la A. Voy a coger esa camita. Y el río aquí al lado de la torre. Un mejorable lugar. Han ido de Valencia a Cuenca por la lana. Han ido de Palencia a Potes por el levaniego castellano. Pero no se imaginan que todavía les queda hacer el primitivo. Y tiene que durar. Sí o sí. Voy a subir a Santo Toribio. Ya comido. Abre a las cuatro. Eternas nubes en las montañas de Fuente D.